Música Amigos de México Aeroespacial, pues una sorpresa, estamos dentro del vehículo Bushmaster que Tales está trayendo a exhibir a la Feria Aeroespacial México 2023 Me encuentro aquí a bordo del Bushmaster con Álvaro Carvajal de Tales, Australia Álvaro, ¿qué nos puedes platicar sobre este vehículo? Bueno, este es un vehículo dirigido específicamente al transporte de tropas y proteger las tropas En este momento estamos en un APC que se llama un Armored Personal Carrier Que es básicamente transporte de personal El vehículo en este momento, pues cuenta con muchas opciones, muchas variantes Casi 12 variantes, de las cuales se distribuyen entre este vehículo, por ejemplo, que es el principal Que es para el transporte de tropas Son alrededor de 10 personas que caben en el vehículo Dos adelante, el comandante y obviamente pues el conductor Y en la parte de atrás, los ocho ocupantes Ocho ocupantes, que son estos asientos que vemos aquí, ¿no? Sí Están muy modernos los asientos y se ve que brindan bastante protección Sí, están totalmente ergonómicos, sobre todo para el movimiento de este 4x4 Este vehículo pesa 11.5 toneladas Puede cargar alrededor de 5 toneladas Entonces, como lo decía ahorita, tiene varias variantes Una de ellas es la ambulancia Este que es el transporte de tropas Contamos con vehículos desminados, por ejemplo, desminados en la parte de adelante Y otras variantes, comando de control, puesto de control, vigilancia Y así sucesivamente Hemos hecho alrededor de 1200 Estamos en nueve países Los últimos países son, usted ya lo sabe, pues Ucrania Que tiene varios vehículos en este momento utilizándolos En el teatro de operaciones Cierto Y pues obviamente está Holanda Está Nueva Zelanda Fiji Las Naciones Unidas Con varias misiones Entonces tenemos Una variante específica para las Naciones Unidas Todo blanco Para el transporte de tropas Como lo decía ahorita Un vehículo bastante pesado Pero la construcción y el diseño Que empezó alrededor de los años 1999-2000 En Australia Se ha venido y ha venido evolucionando De tal manera que en este momento estamos en una versión bastante avanzada Esta es una de ellas La construcción del vehículo es casco en B Quiere decir que no tiene chasis Es un casco monococo En donde la construcción es todo el casco Y a partir de aquí se le integra todo lo que es suspensión Todo lo que es transmisión La caja diferencial, el motor Y todo está protegido Eso le da una ventaja especial en ese sentido Para la misma protección de los tripulantes Por ejemplo, ahorita Tú que estás en Australia ¿Cuál es la principal misión que tiene el vehículo allá en el ejército de Australia? Pues Australia tiene obviamente misiones internas y misiones externas Están obviamente las Naciones Unidas La OTAN Y otras misiones en donde ellos han participado Participaron en Irak y en Afganistán Y por ejemplo, de las misiones del desierto Por ejemplo, tuvieron varios incidentes en donde Habían minas improvisadas y explosivos improvisados Y el vehículo pues sufrió bastante Tuvieron alrededor de 27-28 incidentes En donde ninguna persona perdió la vida Entonces yo pienso que es Uno de los puntos más importantes Y es con relación a la construcción del vehículo El vehículo no es un chasis que viene reforzado Sino es un casco en B Y lo que hace ese casco Es que cuando hay un explosivo La explosión se defleta O a la derecha y a la izquierda Pero no hacia arriba Entonces no hace daño a los ocupantes Entonces es básicamente como la relación diseño Funcionamiento del vehículo También siendo tales pues cumplimos con Todos los sistemas de calidad Y todos los sistemas de manufactura Como también la integración de todos los productos Que tenemos globalmente Optrónicas, comunicaciones Sistemas de vigilancia y demás Entonces de esta manera pues obviamente tenemos Mucha integración con relación a tales y con relación a la industria Bueno, ya para finalizar Ustedes están pensando que este vehículo En algún momento llevará componentes mexicanos Y habrá cierta parte de la manufactura De este vehículo aquí en México, ¿no? Sí Mire, lo más importante es Obviamente como usted ya sabe Hace dos días firmamos un acuerdo de colaboración Y acuerdo industrial con Grupo Andrade Grupo Andrade es uno de los grupos más grandes automotrices aquí en México Y la intención obviamente es En algún momento Integrar toda la parte industrial de este vehículo en México Empezando pues obviamente trayendo los vehículos Empezando por un mercado específico Con las fuerzas militares Las fuerzas de policía Las agencias de seguridad Y así sucesivamente A partir del próximo año Empezar a integrar la parte industrial Que Grupo Andrade nos puede ofrecer Hacer toda la parte de manufactura Integración Y pues todo lo demás Toda la parte de postventa Que es mantenimiento y reparaciones También eso es muy importante ¿No? Que cuente con un servicio postventa Que permita mantenerlos en En la operación adecuada Pues este Te agradecemos mucho tus palabras Esperamos ver en poco tiempo Muchos más vehículos Voicemaster aquí en México Muchas gracias Claro Muchas gracias por la invitación Hasta luego